¡Liberar! ¡Liberar! ¡Alma puche por luchar! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Va a pasar! ¡Ya van a ver! ¡Las balas que nos tiraron van a volver! Ya van a ver, las balas se conciliaron para volver. Al policía que viva elegirte vos, desperturrará a la gente su vocación, matará a la gente pobre su profesión, para brindar a los ricos la protección. Ya van a ver, las balas que nos pidaron van a volver. Ya van a ver, las balas que nos pidaron van a volver. Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¿Dónde está? ¡El pueblo está en la calle exigiendo dignidad! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¿Dónde está? ¡El pueblo está en la calle exigiendo dignidad! ¡El pueblo! 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 ¡El pueblo Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver, al policía que vida le quince voz, el desnudiará a la gente su vocación, matará a la gente pobre su profesión, para brindar a los ricos la protección. Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver.